El Gobierno de Costa Rica, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, realiza un llamado para promover el empoderamiento económico de las mujeres rurales e indígenas para enfrentar la crisis de la pandemia por COVID-19 en el marco de la celebración de la Jornada de la Agricultura y la Alimentación Saludable. Actualmente, las mujeres rurales e indígenas desempeñan un rol fundamental en la producción y el abastecimiento de los alimentos en el país, a pesar de los retos diarios, ellas continúan trabajando para atender las demandas alimentarias de sus familias y sus comunidades como heroínas de la alimentación. Según datos del último Censo Agropecuario de Costa Rica, se registran 12,598 mujeres productoras, lo que equivale a un 15.6% a nivel nacional, mientras que la participación de hombres como productores es cinco veces mayor a la proporción de las mujeres. El Censo Agropecuario registra que solamente el 3% de las mujeres productoras han recibido asistencia técnica agropecuaria. Este mes, el Ministerio de Agricultura y Ganadería lanzó la Política de Igualdad de Género para el Desarrollo Inclusivo en el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural Costarricense 2020-2030 y el Primer Plan de Acción 2020-2024. Mediante esta política buscan contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso a las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural.